Tengo otra vez, no me puedo contener Quiero más de ti, más de ti Hoy me acercaré, anhelándote Jesús Quiero más de ti, más de ti No hay otro lugar, donde quieras estar Más que junto a ti En esa vida, y la que sigue Solo te quiero a ti Solo te quiero a ti Y cada día, yo expiré Solo te quiero a ti Solo te quiero a ti Cada vez que recuerdo tu amor Puedo revivir Revivir Y es que siendo rey Finiste a la cruz En lugar de mí Vivo para ti Y no hay otro lugar, donde quieras estar Más que junto a ti En esa vida, y la que sigue Solo te quiero a ti Solo te quiero a ti Y cada día, yo expiré Solo te quiero a ti Solo te quiero a ti Y en medio de la noche más oscura Si te tengo a ti estoy bien Pues si nada se compara tu hermosura Y en medio de la noche más oscura Si te tengo a ti en medio de la noche más oscura Y 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 en medio de la noche más oscura